Nos visita hoy el cineasta boliviano, Tonchi Antezana, quien acaba de estrenar su película El Cementerio de los Elefantes y además ha hecho una película sobre Evo Morales, se llama Evo Pueblo. Bienvenido a Radio Netherland, es un placer tenerle acá en los estudios de nuestra emisora. Bueno, muy contento de estar acá en Holanda, en Radio Netherland. Y yo recuerdo esta radio ya desde muy niño, que la vez que había golpes de estado en mi país o en otra América Latina, la primera radio que tenía las noticias, como llamamos nosotros allá, frescas, era Radio Netherland. Bastante escuchada y, bueno, bastante conocida allá, ¿no? Bueno, esa radio que usted aprecia tanto, hoy le recibe para hablar de sus dos películas. Comencemos por El Cementerio de los Elefantes. Este es esta película que ya ha ganado 12 premios internacionales. ¿Por qué El Cementerio de los Elefantes? Bueno, rescatamos el título porque la gente llama El Cementerio de los Elefantes a un lugar en la ciudad de La Paz en el cual los alcohólicos deciden ir a pasar sus últimos días y beben hasta morir. Este nombre, este título viene de una mitología africana que dicen allá en África de que cuando los elefantes presienten que van a morir van en busca de su cementerio. Entonces hacen una analogía un poco a los bolivianos entre la búsqueda de los elefantes, un lugar para morir, y la búsqueda de los alcohólicos para morir y por eso lo llaman El Cementerio de los Elefantes. ¿Y ha funcionado la película en Bolivia? En Bolivia sí ha estado, en una primera etapa estuvo dos meses y después en un reprise estuvo en la ciudad de La Paz un año en cartelera. Ha sido la película que más tiempo ha estado en cartelera en la historia del cine boliviano, ¿no? Fue una película boliviana. Hacemos referencia en los inicios de la entrevista al estreno fuera de lo que es Bolivia, sobre todo acá en Europa. ¿Dónde se ha presentado en los últimos meses? Bueno, ha habido dos tipos de estrenos. Ha habido uno que es los estrenos o las presentaciones en festivales. Hemos estado en muchos festivales acá en Europa, pero digamos restringidos simplemente al festival. En el caso de estas presentaciones que estoy haciendo y recorriendo por cinco países de Europa se han exhibido en Suecia, en Gotemburgo y en Malmé, en Berlín. Acá se va a exhibir en unas tres ciudades y la última parada que es... Bueno, estuve en Barcelona también exhibimos y la última parada es Francia, París y después vuelvo a Bolivia, ¿no? Vuelvo a Bolivia después de un mes de un maratónico viaje de exhibiciones, charlas, conferencias y todo eso. Además de la explicación que usted me daba sobre el nombre, el hecho de tratar el tema del alcoholismo, ¿es que el alcoholismo es un problema también en Bolivia? Yo creo que es un problema mundial, ¿no? O sea, leía alguna vez algún reportaje y algún estudio de la OMS y decían que el alcoholismo es mucho más fuerte el problema como enfermedad. La droga, creo que no llegaban las drogas juntas a un 10 o 12 por ciento y lo restante era el alcoholismo en el mundo. Es un problema bastante serio el alcoholismo en Bolivia en el sentido de que nuestra cultura, o sea, la cultura boliviana, desde que uno nace hasta que uno se muere, brindan. O sea, naces y hay una fiesta y te mueres y también por el dolor la gente toma. Entonces hay una relación muy íntima con el alcohol. O sea, obviamente hay gente que se dedica a eso, que no es una gran cantidad tampoco, pero hay, hay, es un factor muy, 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 diría, muy importante en el sentido de que hay que tener cuidado de eso, ¿no? O sea, el alcoholismo es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado. Es evidente que el tema de la muerte está presente en la película. Sí, sí, o sea... No vamos a decir nada, pero... No vamos a contar la película. No vamos a contar la película. Sí, sí, está presente porque en realidad es un individuo que va a pasar sus últimos siete días en un cuarto encerrado y bebe hasta morir. Pero en esos siete días él va recordando su infancia y su tenebrosa juventud y que nos lleva a un submundo paseño de la ciudad de La Paz y el Alto a un submundo que muchos bolivianos ignoran también. O sea, la mayoría inclusive de La Paz, de la ciudad de La Paz, no conocen ese mundo. En la suite presidencial, según dice acá en la sinopsis, es su refugio. Lo que pasa es que yo quería ponerle un nombre al cuarto, y me pareció atractivo ponerle un nombre, digamos, suite presidencial que no tiene nada que ver con una suite presidencial. Es un cuarto inmundo de lo peor, pero que generalmente los alcohólicos siempre usan ese vocabulario como para describir algo, por ejemplo, ponte tu mejor chaqueta, una de marca y es lo peor lo que se van a poner. Entonces, más o menos esa era la idea de ponerle la suite presidencial. De todas formas hay muchas historias sobre el alcoholismo en Bolivia y que tienen que ver o están relacionados con muertes trágicas a la hora de construir edificios. Leyendas, ¿son leyendas? Son leyendas urbanas, o sea, tanto, digamos, el cementerio de los elefantes, o sea, el lugar donde van a morir, son leyendas urbanas. Posiblemente han ocurrido o no, pero varios autores bolivianos han escrito sobre este tema y en el caso de los entierros a seres prácticamente vivos, bajo los cimientos de los edificios, también es una leyenda urbana, o sea, nadie a mí me ha dado las conceptes y me ha dicho aquí hay uno y... No, es una leyenda urbana que posiblemente a alguien se le ocurrió y eso se ha vuelto una leyenda de la ciudad, pero puede ser como no puede ser, ¿no? Estoy conversando con el cineasta boliviano, Tonchi Antezana, que está presentando su película El cementerio de los elefantes. La crítica. ¿Qué dice la crítica internacional sobre su película? Hasta ahora, digamos, ¿cuáles son los aspectos que se manejan en esos comentarios? Bueno, creo que la crítica en general ha sido positiva, es dura la película, es muy dura la película, no hay violencia física, sino es una violencia dramática, psicológica, y lo interesante es que ha gustado en diferentes países, hemos estado en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en todas partes, y han ponderado sobre todo el trabajo de los actores, son actores no profesionales, excepto el protagónico que es profesional, pero los demás son actores de la calle, que hacen teatro en la calle, entonces nunca habían hecho una película, no tienen, digamos, estudios de universitarios, nada, son actores empíricos, y que se les dio la oportunidad de trabajar por primera vez en una película y lo han hecho muy bien, y la crítica ha sido muy positiva en ese aspecto, y tanto así que el actor protagónico ha ganado tres premios internacionales en actuación como mejor actor en Italia, en Estados Unidos y en Colombia, y eso lo convierte a él en el actor boliviano más premiado en el exterior de la historia del cine nacional por ahora. El segundo actor de reparto, Fernando Peredo, él tan nunca hizo una película, ganó un premio como mejor actor de reparto en Brasil. Entonces, ha ayudado muchísimo la actuación y el trabajo de los actores para que la película tenga una buena recepción de parte de los críticos también. Estamos en presencia de una película que se ha realizado con un presupuesto mínimo, y que es un ejemplo a seguir por muchos realizadores en América Latina, sobre todo, que muchas veces dicen que es imposible hacer el cine sin un presupuesto, digamos, grande, o un presupuesto que se respete. ¿Su película dice lo contrario? Bueno, siempre es mejor trabajar con bastante dinero o con un buen presupuesto, pero en el caso de Bolivia nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado boliviano hacia los cineastas, no hay un fondo, entonces sería imposible hacer cine. Entonces, lo que pasó es que ha aparecido esta nueva tecnología que es el digital, y el digital nos da la posibilidad de abaratar muchísimo los costos y no depender tampoco de laboratorios en el exterior, no depender del film, porque inclusive ahora se puede grabar en discos duros y todo eso, y se puede editar en una computadora casera, si vale el término. Entonces, eso ha abaratado hartísimo los costos y eso ha hecho de que mucha gente que quería hacer una película, que soñaba hacer una película y que hace 10 años no podía porque le decían que en celuloide costaba 200 mil o 300 mil dólares, hoy se puede hacer películas de buena calidad con poco presupuesto, como esta película que ha costado 40 mil dólares y la hemos hecho en 14 días la película, o sea, también hay que hacerla un poco rápido por la cuestión de los costos, personal, técnicos, comida, transporte, etc., entonces hay que hacerla lo más rápido posible, pero bien realizada. Entonces, hay en Bolivia los nuevos realizadores también la manera de hacer películas con bajos costos, porque esa es la realidad del mercado también, películas muy caras no recuperan su inversión, entonces hay muchos cineastas no solo en Bolivia, en parte de varios lugares de América Latina, que están con deudas muy complicadas. Intuye entonces que en Bolivia hay un renacimiento de ese cine y que hay un auge, quizás un auge. Sí, el año pasado fue digamos un boom del cine nacional, había un promedio de unas dos o tres películas por año, y el año pasado se han hecho 28 películas. Obviamente había algunos documentales dentro de esas y creo un medio metraje, pero se han hecho los 28, obviamente no todas son de alta calidad, pero hay algunas de muy buena calidad, artísticamente bien realizadas, y que creo que eso de los 28 nuevos directores que han aparecido, yo pienso que unos dos o tres van a ser con mucho talento y que van a dar sorpresa en los próximos años. ¿Cómo puede influir la declaración del Día del Cine Boliviano, que recién se ha dado a conocer? ¿Eso le hará bien, por supuesto, al cine boliviano? Sí, sí, se conmemora el Día del Cine Boliviano justamente con el asesinato del padre Luis Espinal, o el nacimiento creo, del padre Luis Espinal, que era un sacerdote muy ligado al cine, y que fue muerto en una de las dictaduras, en la dictadura del 1980 de García Mesa, y en honor a él, y digamos, para recordar que también hay cineastas en Bolivia, se ha declarado el Día de los Cineastas Bolivianos. En esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar ahora con el cineasta Tonchi Antezana de su otra película, y es Evo Pueblo. Bueno, es una película de ficción, ¿es la primera película de ficción sobre Evo Morales? Sí, es la primera y la única. Se han hecho varias películas sobre él, pero de corte documental, o sea, hay una que se llama Cocalero, que es el seguimiento de su casera electoral, antes de ser presidente, y esta se convierte en la, digamos, en la primera y única película que se ha hecho sobre su vida hasta antes que tome el gobierno, ¿no? Entonces, en esta película se cuenta más o menos cómo fue su niñez, su juventud, y su formación política hasta llegar a ser presidente. De ahí adelante ya no tocamos. ¿Y esta película se ha hecho con el consentimiento de Evo? Bueno, al principio no. Lo que pasa es que en Bolivia había un... Había... La política estaba muy polarizada. Había entre gente que lo amaba a Evo y gente que no lo podía ver a Evo, o sea, lo odiaba a Evo. Entonces, nosotros aparecimos en esa época con la película y obviamente habían dos visiones de la película también. Pese a que no es una película política, porque no pretende mostrar nada, digamos, que lo vuelva un héroe, un Superman a Evo, ni tampoco un tipo de lo peor. Pero las dos facciones querían eso. Unos querían que sea el villano y otros querían que sea el héroe. Entonces, tuvimos esos problemas. Pero felizmente la percepción de la mayoría de la gente fue que la película estaba... Era una película que se veía simplemente en la historia de una persona que de un lugar inhóspito en el altiplano boliviano llegó a ser presidente, el primer presidente indígena de Bolivia. Entonces, Evo fue al estreno y le preguntaron qué le había parecido y dijo, bueno, entre el 70 y el 80% refleja mi vida. Y eso para mí fue un halago porque yo había hecho el guión y había puesto mucha ficción también en algunos pasajes porque eran lagunas en su biografía que yo encontré, que busqué y charlé con personas. Buscar un actor que pueda interpretar a Evo, que se parezca a Evo, ¿fue difícil esa búsqueda? Bueno, en realidad nosotros estuvimos buscando, pero fue un canal de televisión en Bolivia que hizo una especie de reality show para buscar a Evo, que no tenía nada que ver con nosotros. Y un día me llamaron y me dicen, te estamos enviando dos personas que tal vez tú las puedes tomar en cuenta. Entonces, uno de ellos, Valerio Queso, que fue el que interpretó posteriormente el papel, apareció en la oficina en Cochabamba y bueno, era idéntico a Evo, pero no era actor. El actor, él era un artesano, él es un artesano, hace trabajos en cuero y había que prepararlo y por lo menos, digamos, nos dé la posibilidad de que la actuación sea un poquito mejor que regular y creo que eso lo logró y bueno, la gente se quedó pasmada al ver lo que era idéntico. O sea, alguna gente que no conoce bien a Evo pensaba que Evo había actuado. Me habla de la repercusión en Bolivia, pero fuera de Bolivia, esta película, Evo Pueblo. Mira, ha estado en muy pocos festivales porque nosotros no enviamos, porque esta película de Evo fue hecha antes del cementerio, teníamos muy poca práctica de mandar a festivales, pero a los pocos que ha ido ha sido seleccionada y ha ganado unos dos premios esta película. Ha tenido bastante aceptación en otros lugares y lo increíble ha sido que, bueno, que increíble pero también bastante complejo para nosotros solucionar el problema económico fue que nos piratearon la película a los cuatro días del estreno. Apareció un DVD, lo que nosotros llamamos trucho, es un DVD ilegal en el mercado boliviano y se vendieron como 200.000 copias solamente en Bolivia. Y de ahí yo me llamó un amigo del Canadá y me dice, te cuento que he visto tu película, está aquí en el Montreal. Me llamó un amigo del Brasil y me dijo, tu película está aquí, está en el mercado de los bolivianos, ahí la he comprado. Y la película estaba en toda Europa, había gente que se reunía para ver la película y todo eso. Digamos, eso nos puso contentos en cierta manera, pero también nos dio rabia porque habíamos, todo ese público ya no pagó, no compró el DVD, etcétera, etcétera. Y fue un perjuicio económico muy grande para nosotros. Este es uno de los problemas a los que se enfrentan los cineastas de hoy en día y sobre todo estas películas hechas con bajo coste. Sí, sí, porque como no están en celuloide, están en DVD y tienen la opción. En el caso, por ejemplo, de Evo fue que compraron de una de las salas una copia al que manejaba la proyectora. Le pagaron una buena cantidad de dinero y el tipo sacó las copias que pudo. Obviamente debe ganar mucho dinero él, pero nos perjudicó bastante. Entonces, corremos también ese riesgo. Ahora estamos viendo de implementar seguridad para nuestras próximas películas para no tener este problema. ¿Y cómo se puede ver eso desde el punto de vista legal? Digamos que en Bolivia la ley le garantiza a ustedes esos derechos de autor. Sí, paradójicamente hay una ley de derechos de autor, pero no hay sanciones. O sea, no hay un reglamento que pueda sancionar a quienes, digamos, rompen estas normas y esta ley. Las alcaldías de los municipios de las ciudades han llegado a un trato con los vendedores de videos y DVDs no legales y les han dicho, bueno, vendan cualquier producción, pero menos la boliviana. Entonces han llegado a ese acuerdo, pero obviamente es un caos porque son miles de vendedores. Hay algunos que venden y otros que no venden. Entonces es muy, muy complicado. Venden por abajo, ocultan y después le muestran a uno si va pidiendo algún título en especial de película boliviana, aparecen las películas. Entonces es bastante complicado. Nosotros queremos una ley dura. Ha hecho hace poco el presidente Morales una ley contra el contrabando durísima, durísima, y quisiéramos una ley así fuerte para preservar no solo videos, sino películas, música y libros, que también es otro gran problema de producción boliviana. Bueno, Tonchi Antezana, le agradecemos su presencia aquí en Radio Netherland, la emisora internacional de Holanda. Esta es su casa, es la radio que usted escuchaba cuando joven y para nosotros ha sido un placer tenerle hoy como invitado, como cineasta en nuestros estudios. Bueno, yo estoy muy agradecido a ustedes y bueno, sigan adelante. Es una radio que tiene una repercusión en América Latina bastante importante y podamos algún día volver a encontrarnos. Mucha suerte y éxitos en sus nuevos proyectos y películas. Gracias.